Vamos a continuar en este bloque por la arena política, pero en este caso no en la arena local, sino en la arena extranjera, más específicamente en el país vecino de Chile. Está con nosotros en comunicación uno de los protagonistas de la histórica jornada que tuvo el país andino hace muy... no, Guillermo Andino, el país andino, bueno, el último fin de semana, cuando se eligieron convencionales constituyentes para redactar la nueva constitución que deja atrás nada más y nada menos que la constitución del genocida de Augusto Pinochet. ¡Es por ahí! Exactamente, bancamos mucho a los hermanos chilenos en esta, estamos en comunicación con quien es dirigente sindical y sociólogo chileno, bueno, fue candidato el último fin de semana, reside, está desde la ciudad de Talcahuano, en la región de Bio Bio, en la República de Chile. Pavel Guinies-Nawel-Nir, bienvenido a todas las tormentas juntas, aquí Esteban Chiacho, ¿cómo te va? Hola, hola chicos de Cítrica Radio, primero que todo agradecerles, agradecerles la invitación, es una semana bastante movida, yo les cuento que tuve que, como ustedes se habrán dado cuenta, por mi nombre yo soy Mapuche, y actualmente estoy ahora, ahora mismo estoy en una ceremonia en la que me tomé unos minutos en un guillatún, estamos acá en la zona de Arauco. Gracias por hacerte el tiempo, Pavel, realmente lo valoramos, queremos tener tu testimonio, tu palabra, obviamente esto le agradecemos a Edgar Guinies que nos permitió enlazarnos con vos, primero mencionaste tu origen Mapuche y esta elección ha sido justamente clave porque le ha dado un lugar prioritario, según tengo entendido, a tu comunidad, ¿cómo ha sido ese desarrollo y qué lecturas es del rol que tendrán las comunidades Mapuches en el redactar, en la redacción de la nueva constitución? Mira, primero que todo, yo diría que los resultados en general para el mundo de los pueblos originarios es un resultado bastante auspicioso, en general hay una mayoría que eventualmente se inclinaría, y digo eventualmente porque claro, recién se ha cumplido el proceso de votaciones, están armándose los bloques, hay algunos que otros bloques definidos, quienes componen hoy día la mayoría de delegados constituyentes son de una lista que se llama la lista del pueblo, que es una lista que se arma para estos fines, que tiene como conector una crítica profunda al sistema, el modelo de partidos y cómo este modelo de partidos chileno ha terminado por hipotecar la mayoría de los derechos que hoy día son concebidos como fundamentales, no solamente en nuestro país. Entonces en ese marco, el proceso que se abre para los pueblos originarios y en particular para el pueblo Mapuche es bastante auspicioso en términos de lo que tiene que ver con los monocultivos, con las empresas extractoras de recursos naturales, con la propiedad del agua, que aquí en Chile es el único país del mundo donde el agua no es pública, sino que es privada, y algunas otras materias que me parece que son bastante interesantes. Ahora, respecto de los constituyentes Mapuche, mencionar que ahí fueron electas mayoritariamente mujeres y en general mujeres que son íconos de la lucha anticapitalista, y ahí no salió ningún constituyente vinculado a grupos de derecha, lo que también es muy significativo, pese a una campaña permanente de desinformación de parte del gobierno. Eso podría decir como al inicio. Sí, sí. Pavel, tu país, tu comunidad, tu gente, está, utilizo la palabra que utilizaron diferentes expresiones de los triunfadores, ha sepultado a la constitución pinochetista, Augusto Pinochet, un genocida que ha torturado, percibido, censurado y matado en tu país, dentro del marco del operativo Cóndor en nuestro continente. En ese sentido, dejan atrás esa constitución y ahora se redactará una nueva con una gran mayoría de independientes y también gente de izquierda y centroizquierda. Ahora, en ese sentido, vos siendo contemporáneo a este hecho histórico, ¿cómo lo vivís? ¿Qué sentís? ¿Qué siente tu gente? ¿Qué siente tu comunidad? Ante este punto y aparte en la historia de tu país. ¿Cómo se siente? Mira, la verdad es que se siente bien. Yo, en particular, nosotros asumimos una campaña desde el mundo sindical con muy poca experiencia en temas electorales. Y la verdad es que consideramos que, si bien nosotros no ganamos, una derrota particular es una raya en el agua cuando hablamos de una victoria que es colectiva. Entonces, en ese marco, creemos que ha sido espectacular los resultados. Sí, yo no diría que es un resultado que sepulta la constitución, porque sabemos nosotros que finalmente las leyes son la expresión de correlaciones de fuerza. Entonces, en ese marco, nosotros todavía no sabemos bien qué tanta capacidad tenemos como pueblo, organizadamente, y eso es algo que va a haber que construir en el futuro, que es algo que también está pendiente. Es decir, construir unas organizaciones de masas sociales, sindicales, que sean capaces de defender las demandas que se instalen en el proceso constituyente. Porque hasta ahora, hasta el momento, no dejan de ser discurso y movilización de resistencia. Pero cuesta, basta todavía dar el paso a socializar, digamos, algunos derechos sociales fundamentales que hoy día son propiedad privada. Y la lucha contra la propiedad privada es algo que, bueno, ustedes también lo saben, es algo difícil, digamos, de poder desarrollar en el mediano plazo. Lo que sí, en el corto plazo, perdón. Lo que sí es que es un proceso que es muy esperanzador, que abre muchas posibilidades respecto de lo que puede ser en el futuro, y que, si jugamos bien este periodo, podemos eventualmente suponer que en el plebiscito de salida del proceso constituyente tendremos una constitución no solamente que haya cuestionado la regla de los dos tercios que impulsaron las clases dominantes, que es una regla que básicamente se trataba de que se requerían dos tercios más uno para poder construir acuerdos. Y eso hoy día, con la derecha, sin un tercio siquiera, entra a cuestionarse, entra a abrir muchas posibilidades. Pero insisto, yo creo que el tema ahora es cuestionarnos, nosotros y nosotras como movimientos sociales, cómo lo vamos a hacer para articularnos en función de que aquello que se establezca también tengamos la capacidad de defenderlo. Pavel, es interesantísimo, realmente. Es escuchar a la historia en vivo, como lo describís. Estamos en diálogo con Pavel Iguiñez Nahuelñir, dirigente sindical y sociólogo chileno desde Talcahuano, desde la región de Bio Bio, en el país vecino, en el país andino. En ese punto, Pavel, consultarte también porque ahora arranca una confección de una constitución, digo bien, con una gran mayoría de independientes. A nosotros nos es más difícil quizá comprenderlo porque ya tiene que ver con un rol ciudadano, un rol histórico. Aquí incluso en Argentina, en la política, el término independiente tiene un uso muy bajo y muy relativo, pero en Chile sabemos que se ha tomado de forma diferente. ¿Qué esperas de ese gran número de independientes que va a redactar la constitución y qué significa que haya tantos independientes encargados y encargadas de redactar esa nueva constitución? Sí, mira, yo creo que el término independiente, a ver, yo me parece que es un término que uno tendría que entrar a analizarlo un poco, básicamente porque hoy día la categoría de independiente es una categoría que está muy vinculada con la militancia partidaria, pero no refleja efectivamente que haya un grado de independencia que es el que le gustaría a la derecha en este país, que básicamente es no tener vínculos con ninguna organización, al contrario. Acá muchos de los constituyentes electos son o bien militantes de organizaciones sociales o gente que tiene una vasta trayectoria política en la defensa de derechos fundamentales desde un ámbito particular, el derecho al agua, el derecho al medio ambiente, derechos humanos, derechos de la niñez, etc. Y en ese sentido creo que es lo que explica que haya tanta cantidad de independientes capaces hoy día de estar en este proceso, básicamente se explica por el agotamiento de los partidos, como en Chile los partidos se terminaron transformando en general en maquinarias electorales, carentes de programas, carentes de un proyecto de sociedad que fuese capaz de irse enraizando en la sociedad desde abajo hacia arriba. Es decir, muy poca militancia, no digo que no la haya, sino que muy poca militancia política inserta en organizaciones sociales, promoviendo el debate político y dedicadas mucho más a lo que exige, digamos, en los tiempos electorales en Chile que son muy rápidos, que son cada cuatro años. Y en ese sentido, hoy día los independientes, ¿qué es lo que son? Son aquella militancia social que no cree en la política electoral como leitmotiv, digamos, como motor principal, sino que cree fundamentalmente en que esto es un campo más de batalla para poder seguir defendiendo aquellos derechos que se han defendido durante tanto tiempo. Entonces, ahí yo, como para que también se entienda, me parece que en Chile hay una cultura, una cultura de militancia partidaria, y esto lo enlazo también con la pregunta anterior, en la que a nosotros, por ejemplo, ¿qué es lo que yo veo? Nos falta dar ese paso que en Argentina ya existe, que tiene que ver con los frentes de masa, con los frentes sociales, capaces de articular un gran número de organizaciones sociales bajo demandas u objetivos comunes. Eso hoy día en Chile estuvo eventualmente gestándose durante el estallido social a través de diversos conglomerados regionales, territoriales, comunales, pero que la capacidad de trascendencia aparentemente no fue la que quisiéramos. Entonces, hoy día el término independiente pareciera que refleja una suerte de personalismo, cuando en realidad lo que refleja es el descrédito de los partidos y el resurgimiento de las organizaciones sociales como espacios de militancia del mundo popular. Es muy interesante construir el término independiente, porque efectivamente, muchas veces simplificamos con el término independiente todo un historial de lucha social y celebramos mucho esa apreciación, efectivamente, necesitamos esa radiografía. Por eso mismo queríamos charlar con vos, para tener de primera mano las conclusiones que dejan estas jornadas tan históricas y significativas para el país de Chile. Te hago la última, Pavel. Primero, gracias por tu tiempo. La verdad que ha sido una paciencia y una conversación muy clara, como lo explicás, y muy apasionante. Hablaste de esto de volcarse en un frente, ¿no? Justamente hay experiencias muy diversas en el continente. Las movilizaciones en Perú terminaron en un balotage entre dos extremos políticos, entre Keiko Fujimori, con todo lo que significa el apellido Fujimori en Perú, y un outsider como es Pedro Castillo, de la izquierda. Ahora, aún así, otras candidaturas que por ahí podían nuclear más frentes populares no han tenido tanto éxito. En Ecuador, las movilizaciones populares, bueno, en la elección presidencial ganó un candidato de centro-derecha, no ha sido el caso. En Bolivia, sin embargo, ahí sí ha vuelto el más al poder. Digo, hay mucho, mucho, mucho para analizar en el continente con cada caso específico y cada particularidad. Ahora, en Chile, tenemos elecciones presidenciales a fin de año. Yo, por lo que leía, la derecha se está reorganizando. Piñeira dijo que no han sintonizado las demandas de la sociedad, ha tocado el botón de reinicio. Y, por el otro lado, no con la centro-izquierda, sino a la izquierda, se está alineando detrás del candidato Daniel Yadue, sí, Daniel Yadue, digo bien, quería decirlo correctamente, ya del Partido Comunista, ya de un ala más izquierdista. En este punto, aún si bien falta mucho, ¿qué lectura haces de las elecciones presidenciales que vienen y cómo crees que se organizaran todas estas masas sociales para elegir un nuevo presidente? O, presidenta. Mira, a mí me parece que, a ver, en el resultado de las constituyentes, que además fue un resultado que agrupa también otros resultados importantes que tienen que ver, por ejemplo, con las gobernaciones regionales, como primeras elecciones que se hicieron de los gobiernos regionales en Chile, es la primera vez que se escoge desde las regiones, más allá de que tengan cuotas muy limitadas de poder frente al delegado presidencial, que es una de las reformas de la derecha, digamos, en este país, para poder seguir manteniendo su granjería, no hay ningún gobernador de derecha que haya podido ganar. En segundo lugar, hay una tercera elección que se desarrolla, que es la de alcaldías y concejales. Y ahí también se produjo algo muy interesante que tiene que ver con que, al contrario del proceso constituyente, surgieron muchos, o sea, no al contrario, pero en paralelo surgieron muchos candidatos y candidatas electas del progresismo, por decirlo de alguna forma, arrebatándole municipios históricos a la derecha. También eso, a mí, a mí, un modo de ver, eso constituye también un síntoma previo a lo que puede constituir el proceso electoral presidencial, pensando que está a la vuelta de la esquina. O sea, estamos a cinco meses, a cinco o seis meses, porque va a ser en noviembre la primera vuelta. Y, en ese sentido, es muy poco lo que puede hacer ya el gobierno para poder recuperar el espacio perdido. Entonces, de alguna forma, entramos a una fase, a una fase de, podríamos llamarlo, de confrontación abierta de proyectos políticos, donde antes no existía esta confrontación, pero que, lamentablemente, o sea, claro, lamentablemente nos pilla, digamos, en un pie en el que, programáticamente, las organizaciones sociales hoy día en Chile tienen mucho por avanzar todavía. Entonces, puede verse también como una oportunidad en términos de poder ir correlacionando el proceso electoral presidencial para poder determinar, porque, claro, tenemos un candidato que es el que marca más en las encuestas, que ha construido un modelo de gestión municipal muy cercano a las personas, muy cercano a las organizaciones sociales, con muchos elementos cuestionadores del neoliberalismo a través de una serie de iniciativas populares en el ámbito de los medicamentos, que hoy día aquí son carísimos, para la gente que no lo sabe, en Argentina, los remedios allá, mucha gente, remedios carísimos acá en Chile, viajan a comprarlo o a Perú o a Argentina, porque son mucho más baratos. Y en ese sentido, eso se produce porque también hay un monopolio farmacéutico y el Estado no tiene control respecto de la gestión de medicamentos. Piensen ustedes que lo primero que se hace en la pandemia es ponerle precio al test. O sea, lo primero que supimos antes de que se iba a hacer un test era cuantía de costar. Entonces, el test del famoso PCR. Entonces, ahí creo que lo relevante hoy día pasa necesariamente por esa articulación que yo espero se pueda producir lo antes posible. Hay resabios de lo que fue Unidad Social acá en Chile, hay algunas organizaciones, particularmente nosotros participamos aquí en la octava región, en una que se llama Plurisindical del Biohido, y el rol fundamental de esas organizaciones va a ser promover no solamente el debate al interior del proceso constituyente, sino que además vincularlo con las nuevas alcaldías y para poder territorializarlo con las herramientas que tienen los alcaldes y los municipios, al mismo tiempo que poder proyectar eso en un cambio de gestión presidencial donde hoy día Jadwe, como principal figura, iría a primarias con Gabriel Boric, que juntó a las firmas para poder presentarse como precandidato presidencial, y la buena noticia es que aparentemente la oposición iría en una sola lista, y la oposición de verdad me refiero, es decir, a la izquierda en este país, y no a partidos que se visten de izquierda pero terminan haciéndole concesiones al neoliberalismo, que es uno de los principales peligros que tenemos en caso de que, por ejemplo, lo que nos puede suceder es la gobernación de Santiago, donde hay un candidato de... Se nos cortó ahí. Hay un candidato demócrata cristiano versus una candidata de la izquierda popular. ¿Se les cortó? No, no, ahí se escucha, se escucha. De la izquierda popular, sí, sí. Sí, de la izquierda popular, y ya gran parte del establishment progresista vinculado a Bachelet, por ejemplo, ya anunció que su apoyo es para este demócrata cristiano, que es básicamente quien promovió varias de las represiones a estudiantes secundarios durante su gestión como intendente anteriormente. Entonces, creo que eso también es un síntoma de cómo el modelo de partido empieza a agotarse y abre paso a un nuevo ciclo en Chile. Pavel, están escuchando a Pavel Guiñez Nahuelnir, él es dirigente sindical, sociólogo chileno, fue candidato a la convencional constituyente, está conectando desde Talcahuano, desde la región de Bío Bío en Chile. La verdad, ha sido un inmenso, inmenso, inmenso placer, y sé que no será la última, sino que habrá más charlas en el futuro, porque estamos muy interesados y queremos difundir lo que pasa en el país vecino de Chile. Así que, gracias en serio por el tiempo, la paciencia, y esta charla tan linda que nos has brindado. Muchas gracias a ustedes, y disponible para cuando puedan, cuando quieran. Yo soy materia dispuesta. Lo mismo decimos, lo mismo decimos. Un fuerte abrazo de Argentina de Cítrica Radio. Pavel, un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Pavel Guiñez Nahuelnir, y permítanme también antes de ir a la canción agradecerle a Edgar Guiñez, quien es quien nos enlazó con este dirigente sindical, sociólogo desde Talcahuano, desde la región de Bío Bío en Chile. Completísima, completísima. Un análisis integral, claro, preciso, desde sus zapatos, de los zapatos de un militante político, de los días históricos que ocurren en Chile. Nota para coleccionar. Nos ponen muy contentos esta charla, y nos ponen muy contentos poder enlazarnos con gente así.